... Dale, dale Uoooooooooooooy, ¿Qué hicieron? ¿Supercampeones? Ese si fue supercampeones A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Espera, espera, espera OUU MUOL wet, wet, wet Calidate Dale en directo Audio Dale en directo, por favor Haz cl我們 un clip de eso Haz clic de eso, se lo pido Minuto, una hora Una hora, un minuto